Buenas tardes señor, un gusto escucharlo. Bien, lamentablemente también le está tocando trabajar en tareas no muy gratas, ¿no? Por supuesto, con todo esto de los accidentes, ¿no, comisario? Sí, se lo escucha un poco bajo. Sí, sí, así es, lamentablemente, bueno, nos toca hoy aproximadamente a las 16 horas, 16.30, bueno, una motocicleta colisiona contra un vehículo en el ingreso de Villa Huidobro y, bueno, con las consecuencias de que la mujer que circulaba a bordo de la motocicleta fallece a consecuencia del accidente, del choque contra el vehículo. Comisario, ¿me escucha bien ahora, no? ¿Cómo? Ahora me está escuchando mejor, me parece, ¿no? Aún me escucho un poquito mejor, sí. Bien, decía que en el ingreso fue a Villa Huidobro el accidente. Sí, fue en el ingreso a la localidad. Si bien es la ruta 26, pero es a dos cuadras de la estación de servicio YPF para los que la conocen a Villa Huidobro. Sí, señor. Es en el ingreso al pueblo, no es en ruta propiamente, o sea, los vehículos no iban muy tan fuertes, sino que, bueno, de esas desgracias que suceden, la moto aparentemente estaba pasando otro vehículo y, bueno, y no vio que venía de frente el automóvil Bora con el cual colisionó y, bueno, a consecuencia del accidente fallece esta mujer, una mujer joven, 35 años aproximadamente. O sea, lamentablemente tenemos que cronicar esta nota, ¿no? Quería preguntar, ¿era de frente al intentar sobrepasar otro vehículo? La señora no advierte que viene otro coche de frente, un Bora, me dice. Aparentemente, aparentemente sí, aparentemente es así, es una hipótesis. O sea, lo estamos investigando. Estamos investigando el hecho que estamos tratando de entrevistar o declarar a los conductores de los vehículos que uno iba delante de esta señora, el otro vehículo dañe de frente con otra persona gordo, o sea que estamos testimoniando a las personas para tratar de establecer la verdad de los hechos. Yo no le voy a preguntar por los nombres porque esto seguramente habrá que preguntar a la Fiscalía, no lo quiero comprometer, pero, bueno, tiene que ver también con la policía, ¿no? Con alguien que está vinculado, otra señora también, familiar de la Fuerza Policial, me parece, ¿no? Sí, sí, que de segunda no se haría. Sí, sí, sí. Sí, sí, no tengo problema en decirle, bueno, el esposo es policía, está en actividad en Villa Huidobro, bueno, sería su segundo matrimonio, lamentablemente, bueno, nos ha tocado medio cerca este accidente de ahí. Bueno, y lógicamente también le hago la pregunta, de acuerdo a las pericias médicas, ¿qué dictaminó el forense? ¿Muerte indica? No, todavía no sabemos porque está rumbo a Río Cuarto, que hacemos la... El forense se encuentra en la ciudad de Río Cuarto, así que el cuerpo está dirigiéndose hacia allá, para saber la autopsia, cómo va a salir, todavía no tenemos noticias. ¿Pero hubo tiempo de llevarle a algún establecimiento asistencial o falleció asistencial? No, prácticamente falleció en el lugar. Hicieron todas las... Las pericias. Sí, el intento. Las posibilidades que tuvimos fueron pocas porque prácticamente falleció en el lugar, señor. Bien. ¿Esto a qué le ocurrió, comisario, aproximadamente? Aproximadamente las 16 horas, más o menos. Bien. Yo le agradezco mucho, perdónenme la interrupción, es nuestro trabajo, comprendemos el suyo. Y le agradezco muchísimo, ¿no? Pero bueno, esto ocurre, lamentablemente es noticia. Le agradezco profundamente la atención que ha tenido para con nosotros, ¿eh? No hay ningún problema, estoy a su disposición y de la gente. Así que cuando ustedes necesitan alguna crónica, y bueno, estamos a su disposición. Le agradezco muchísimo, que tenga buena jornada, ¿eh? Y bueno, hasta tarde. Bueno, ahí estaba el comisario Guadilla Chaín.